Continúan las fiestas que reúnen lo mejor de las tradiciones de esta parte del país. Si la semana pasada fue el Día del Curanto Gigante en Calbuco, esta semana fue para celebrar la trigésima versión de la fiesta de la cerveza en Jankiuwe. Miles de personas repletaron el club gimnástico alemán de esa comuna para degustar el sabor de las mejores cervezas artesanales de la zona. Una fiesta que incluyó gastronomía típica, juegos y música para toda la familia. Esta fiesta tiene su origen hace tres décadas. Y nace por un encuentro deportivo que sostuvieron los equipos de rugby de Puerto Montt y Jankiuwe. El tercer tiempo estuvo tan bueno que el año siguiente se repitió y se transformó en la fiesta de la cerveza. Hubo un grupo de amigos de los lobos de Puerto Montt, de rugby, que se pusieron a hacer una demostración con los de Jankiuwe. Y después de la tarde, evidentemente hubo ceder, un día de verano, y se juntaron, tomaron cerveza, bailaron, y se juntaron tan buena la idea que la fiesta perduró. Tanto perduró esta fiesta que hoy tiene 30 años y es la más tradicional de la zona lacustre. El fin de semana llegaron más de 3.000 personas que degustaron los 5.000 litros de cerveza puestos a la venta por productores artesanales locales. Este negocio es un negocio que a la gente le encanta, el tema de la cerveza ha aumentado el volumen de per cápita por persona. Yo vengo de Santiago, así que partimos la temporada muy bien, venimos del sur, estuvimos en la fiesta de la cerveza de la Unión, pasamos a Jankiuwe, nos vamos a Puerto Montt, después de Puerto Montt a Valdía, así que vamos recorriendo distintas fiestas de la cerveza. Fueron tres días de fiesta en que Jankiuwe recibió a lo mejor de los productores locales de cerveza y a los más apasionados amantes de este brebaje que cautiva, entretiene, y que durante el verano tiene su fiesta en diferentes ciudades. La próxima semana es el turno de Puerto Montt, y el 13 y 16 de febrero la fiesta de la cerveza se toma a Puerto Varas. Así que para quienes se la perdieron, todavía pueden asistir a los que quedan en nuestra región durante el resto de las vacaciones.